Un recorrido por NAYEX desde la parte del operador, vamos a ver los principales informes que se pueden hacer, es un programa muy extenso, entonces es complejo verlo todo, pero voy a mostrarles como las principales partes que pueden ser de interés para un operador. Entonces lo primero es que vamos a NAYEX.com, vamos a Login, nos abre una ventana nueva, ingresamos nuestro usuario y contraseña y lo primero que nos va a mostrar es el dashboard donde tenemos un semáforo con el estado de nuestras máquinas actuales. Entonces aquí están registradas tres máquinas de las cuales hay cero prendidas en este momento, una que lleva entre una hora y 24 horas sin conexión y dos que llevan más de 24 horas. Como este es un dashboard de prueba, este es un usuario de prueba, entonces ayer estuvimos haciendo unas pruebas para hacer esta muestra y aquí lo que nos muestra es el estado de las ventas de los últimos 30 días. Entonces aquí podemos ver que el 29 se hicieron compras por $2,000 en efectivo y por $1,200 con la aplicación Monix, aquí nos registra lo que se hizo con cada uno. Aquí se hicieron $11,000 en efectivo y así se va viendo en cada mes y todos estos paneles son personalizables para lo que yo necesite hacer la información más valiosa para mí. Entonces yo los puedo mover, digamos este es uno de las últimas 24 horas, aquí se muestra que a las 10 de la mañana se hicieron compras por $2,200, yo esto lo podría mover para mejor visualización, incorporar otros paneles, bueno, es un tema personalizable, la idea es que aquí está la información más relevante para cada operador, si hay unas máquinas, un cliente especial que yo quiero ver, entonces lo podría poner acá. Entonces aquí tenemos máquina de Bogotá, entonces las ventas en un periodo determinado que yo puedo determinar, este es ayer, pero yo puedo determinar esos periodos y esos informes. Acá vemos un comparativo de ventas por año, obviamente en este caso es una máquina de prueba, un dispositivo en hallazgos de prueba, entonces pues no son datos reales, pero ventas mensuales este año versus el año anterior, en eso consiste este informe. Ahora vamos a pasar al tema del resto de informes que podemos ver más específicos, entonces por ejemplo voy a mostrarles el informe de las compras con tarjeta. Entonces nosotros tenemos una máquina donde cada uno de los funcionarios de la empresa compra, y eso lo podemos ver acá en el informe. El informe resumen de venta por tarjeta, entonces como cada uno tiene su usuario acá, entonces yo puedo determinar en qué periodo de tiempo, quiero ver el de este mes, este mes, quiero ver en qué máquina, entonces vamos a Liveco Pruebas, y el informe que queremos ver, le doy acá cuántos resultados quiero ver, 200 es más que suficiente para nuestro caso, le doy ver informe, y entonces aquí lo que me arroja es cuántos, la actividad de cada uno durante el mes, yo podría ver esto una por una de cada uno de los usuarios, entonces si ustedes pueden verlo perfectamente, quién ha comprado qué, en qué horario, qué cantidad, nos identifica por tipo de usuario, entonces en este caso hay usuarios Platinum, Bronce, Diamante, y eso también nos ayuda a hacer promociones con los mismos usuarios, entonces yo puedo determinar que a los usuarios Bronce les voy a dar cada mes un regalo, o un descuento, entonces eso lo puedo determinar con Nalix. Veamos otro informe, voy a ir al panel principal de nuevo, Vamos a ver el informe de análisis de ventas, vamos a ver el informe de análisis de ventas, entonces aquí selecciono el periodo quiero verlo del último mes de que máquina, vuelvo a Viveco Pruebas y ahora quiero verlo por ventas por hora entonces quiero saber en que horarios esta máquina vende más le doy ver informe y entonces aquí identifico los horarios en los que más ventas tiene esta máquina con crédito, con la aplicación Monies aquí están las convenciones entonces la hora pico de esta máquina es de 3 a 5 entonces ahí yo podría determinar la frecuencia en la que debo ir a surtir esta máquina también lo puedo ver por día de la semana entonces qué día de la semana es cuando más se consume entonces en este caso vemos que los jueves es el día que más se consume y los lunes eso también me da indicadores de en qué días debo ir a surtir la máquina podría ser ir el día siguiente cuando más se consume o el día anterior voy a volver al panel principal bueno entonces vamos a ver otro tema muy interesante en Ajax y es las más de 500 alertas configurables que tenemos entonces en este caso vamos a ver un informe de eventos que hayan ocurrido en el último año en la máquina entonces como siempre seleccionamos el tipo de máquina la máquina que tenemos registrada que queremos ver y la periodicidad entonces vamos a ver último año entonces acá nos arroja un informe con cada uno de los errores que ya tenían en este caso descripción la tarjeta no existe, la tarjeta no existe en este caso como es una máquina de prueba entonces al configurarlo se han hecho gran cantidad de pruebas con tarjeta no existente pero podríamos configurar una gran cantidad de alertas o de errores y eventos que sucedan en la máquina entonces podemos ir al resumen de eventos entonces continuemos vamos a ver las alertas de una máquina entonces vamos a máquinas menú operaciones, máquinas seleccionamos cuáles aquí llaman el operador entonces vamos a volver con Diveco pruebas y le vamos a dar buscar entonces vemos que están las tres máquinas que inicialmente habíamos visto y aquí tenemos todo un menú con toda la información sobre esta máquina que estoy seleccionando entonces aquí mismo yo puedo personalizar qué es lo que quiero ver, en qué periodo entonces digamos acá quiero ver ventas de los últimos del último año de esta máquina yo puedo personalizarlo como quiera entonces será el que ya habíamos visto también puedo verlo del último 30 días digamos que esta es toda la información en general cuánto lleva prendida la última visita que se le hizo a esa máquina cuándo fue, hace 6 días bueno, acá está toda la información de la máquina pero vamos al tema que estábamos viendo de las alertas entonces en este menú yo voy a configurar qué alertas quiero para esa máquina y en qué periodo de tiempo entonces yo quiero configurar alerta cuando el nivel de inventario de la máquina esté por debajo de un porcentaje determinado entonces en ese punto me va a informar a través de mensaje de texto o de correo electrónico que le queda el 10% de producto en la máquina alerta cuando las ventas de productos vendidos desde la última visita es mayor a entonces si yo quiero que hay un evento especial en la máquina o yo quiero saber cuando haya un evento especial en la máquina alrededor de la máquina este día en el gimnasio hubo mucha más gente entonces se está yendo mucho más entonces me va a informar que las ventas están por encima de lo normal alerta cuando la hucha está por encima de entonces si quiero que me informe cuando hay mucho dinero que ha caído desde el monedero hasta el contenedor receptor hasta la hucha entonces si ya hay más de 100 mil pesos ahí tengo que hacer el recaudo de la hucha digamos alerta cuando la máquina no ha vendido en efectivo por más de media hora de una hora bueno y en general aquí es donde se configuran todas las alarmas que uno quiera alerta si la máquina avisa un error entonces si saca un error yo quiero saberlo en dos minutos inmediatamente quiero saber que tiene ese error y aquí se determina quién es la persona que va a recibir la alerta entonces son muchas alertas 500 alertas dependiendo de cada máquina tiene diferentes tipos de alertas pero lo interesante de esto es definir a ustedes qué es lo que le puede servir más y que estén informados al instante de lo que está pasando con las máquinas que no tengan que esperar la queja de un cliente sino que sino que ustedes se anticipen a cualquier problema que pueda haber entonces a� a� a a a a Gracias por ver el video.